La noticia, Cintia, no es solamente repartir canciones. A partir de hoy, y quiero que quede clarísimo, el siguiente concierto no es la semifinal para ustedes. Este próximo concierto es el examen final en la academia. Deben de tomarlo así. No solamente es con seriedad, sino es la última prueba técnica y real para que ante nosotros, como sus sinodales y sus maestros, aprueben o no su estadía en el proyecto. La final será el show para poder que la gente vote por ustedes. Pero si quieren mostrar realmente el poder y todo lo que les hemos dado en juego, tiene que ser en su examen final. Y para ese examen, además de estas canciones, habrá reglas especiales. Regla número uno. Ustedes son los absolutos responsables del montaje vocal de su canción. Únicamente van a tener, con el maestro Raúl Carvalleda, cada uno 59 minutos medidos y calculados para que los asesore en ese montaje. 59 minutos con cronómetro a partir de que ustedes dirijan su palabra con el maestro en el salón de clase. No hay más tiempo y no hay más prioridades para ustedes. ¿Está claro? Sí. Está prohibidísimo, prohibido total, tener una comunicación con sus demás amigos y compañeros sobre la pista, el montaje, la estrategia, sus pormenores de cada montaje. Prohibido absoluto. Tan prohibido y tan serio que a partir de este momento borro de manera oficial todas las amonestaciones que ustedes tenían en el proyecto. Nadie tiene una sola amonestación. Sin embargo, con dos que existan de aquí al sábado por hablar o susurrar o tratar de decir que hoy me pista, que tengo, nada técnico, cualquier asomo a esos criterios van a ser amonestados y con dos no llegan al examen final. Los expulso del proyecto. ¿Está claro hasta aquí? Sí. ¿Seguro? ¿Sí o no? Sí. Carlos. Ahorita lo vas a leer. Dennis. ¿Dalú? Charlie. Y Angie. Charlie, ¿puedes abrir tu sobre y decir en voz alta cuál es la canción para tu examen final en la academia? Charlie, ¿vas a llorar por mí? Van el recuerdo. ¿Cuál es tu reto? Aplicar todo lo que he aprendido estas 14 semanas aquí dentro. Es examen final. No se equivoquen. El que lo vea como un concierto más se va. ¿Dalú? ¿La canción para tu examen final, Dalú? Bang Bang de Jesse James. ¿La puedes enseñar, por favor? Dennis, ¿tu canción para tu examen final en la academia? Vamos. Enseñalo, por favor. Burn This Way de Lady Gaga. ¿Tu reto? Ser yo. ¿Tu reto, Dalu? Dejar de pensar. Abrir la última puerta. Carlos, ¿tu canción reto para tu examen final en la academia? ¿Cuál es? Carlos, a mi manera, Frank Sinatra en español. ¿Tu reto? Trascender, señor. Angie, ¿puedes leer y mostrar la canción para tu examen final en la academia? Angie, sax, floreo, east. Reglas, 59 minutos con cronómetro para asesorarlos al maestro Carvalheda de aquí al viernes para poder montar tu canción. Cada vez que entren con él, un contador va a estar asumiendo el tiempo y les va a mostrar el tiempo que les resta para que utilicen de una manera inteligente sus recursos, su capacidad, su energía y su maestro. ¿Está claro? Ninguna sola palabra de pistas, acciones, estrategias, nada que ver con su canción y su montaje. No existe. Pueden cantar, pero no pueden mencionar absolutamente nada que tenga que ver con su montaje. Nada es nada. Dos amonestaciones a partir de aquí el viernes se van del proyecto. ¿Alguna duda? No. Su examen final queremos que lo tomen como lo que es la prueba más complicada y la prueba más certera de su estadía en este proyecto. Suerte. Gracias. Saludamos. Gracias. Continuamos. Angie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!